...no más que Fernando, su coche, ¿quieren verlo? Como si el coche estuviera constipado. Vamos a echarle la pastillita. Vamos a quitarle la gripe, ¿no, Gonzalo? Para que consuma menos y no emita gases contaminantes a la atmósfera. En medio mundo la han bautizado como la viagra de los coches. Máximo rendimiento de nuestros depósitos con casi cero emisiones contaminantes. Las milagrosas pastillas ahorradoras llegan ahora a España. Gonzalo, esto es la viagra de la automoción, ¿no? Es un compuesto orgánico, 100% orgánico, bueno, que nos va a conseguir ahorrar de un 7 a un 14% asegurado. Y, bueno, se han registrado ahorros de un 20, un 30 hasta un 40%. No es un aditivo, no lleva ni detergentes ni rellenos y no deja residuos en la cámara de combustión. Lo cual nos va a permitir que el motor nos dure más, trabaje mejor. Recientemente tenemos aquí una prueba en una ETV del 7 del 11 del 2009, donde ha dado cero de residuos de emisiones de CO2. O sea que el coche cuando lo arrancas no suelta el humazo, ¿no? No suelta humo, no suelta humo y además vamos a ahorrar combustible. Cada pastilla cuesta 3 euros, aunque con un depósito mediano solo es necesario echar la mitad para obtener beneficios monetarios y ecológicos. Su efecto sirve por igual a los carburantes sin plomo y diésel como a motos. En 80 litros vamos a tener hasta 18,18 euros de ahorro. Esto solo se distribuye a través de distribuidores independientes o comprando a través de internet. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es como se queda un pistón, la cabeza de un pistón después de utilizar el producto. Esto es sin utilizar el producto y esto es utilizando el producto. Le invito, le invito. La gran duda es, ¿por qué las petroleras no lo aplican en sus componentes de origen? Porque es un componente absolutamente que nos va a llevar a ahorrar combustible y precisamente las petroleras a lo mejor lo que quieren es que gastemos un poquito más de petróleo. No solo ahorramos en combustible sino que puede llegar a reducir las emisiones contaminantes de nuestro coche hasta en un 95%. Todo un negocio para nuestro bolsillo y un compromiso total con el medio ambiente. Como puedes ver, Fernando, son 460 kilómetros, el 40 kilómetros parcial y tenemos todavía de autonomía 420. Y una duda, Gonzalo, si yo me tomo una pastillita de estas voy a funcionar mejor y voy a consumir menos. Eso tú verás. Gracias.